El Intendente Polti ayer en los medios de comunicación expresó de que este traslado se debía a lo que significa una actitud represiva, digamos, por mi parte, por haber este comisario, haber hecho detener o un allanamiento, una cuestión de ilícitos en contra de familiares míos. En primer lugar, desmiento totalmente, ningún familiar que yo tenga haya estado involucrado en este allanamiento, no conozco ni quiénes son de Pío Córdoba, en un barrio de la ciudad de Recreo. Y por otro lado, en este caso de la comisario, bajo ningún punto de vista, nosotros nos tenemos que entrometer en cuestiones del Poder Ejecutivo. Yo a tales efectos hoy, más allá de estas declaraciones públicas, desmintiendo absolutamente todo esto, he presentado un proyecto acá en la Cámara para que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno nos informe cuáles han sido los elementos o los motivos relacionados con el traslado de esta comisaria. Y, por otro lado, una carta documento al doctor Polti para que ratifique o rectifique dichos términos. Caso contrario, voy a iniciar las acciones legales correspondientes, porque siento afectado el honor, la cuestión familiar inclusive, he traído aparejado graves inconvenientes dentro de la familia, así que por lo pronto, bueno, rectifique 24 horas este caso contrario, voy a iniciar un juicio por calumnias e injurias. Habría también declaraciones del exlegirador Chialba, que habría, no sé si con el mismo tenor, pero ha hablado en contra de su gestión y también con una versión parecida de los hechos. Sí, más que todo lo de Chialba lo escuché en un medio digital, en una radio, que esta mañana también me hicieron un reportaje, él habla en apoyo de la señora comisaria, en definitiva yo no tengo ni qué opinar del tema, para mí es una mujer correcta, que está hace dos años en la ciudad de recreo, aproximadamente, por lo tanto, se dará el Poder Ejecutivo quien tiene que dar las explicaciones, la jefatura de la policía. Gracias. 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 Gracias.